Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Ahorita vamos a hablar de un tema muy importante Que para muchos es conocido Y tal vez para otros no En el caso de la fibromialgia Para ello tenemos al doctor René Urró El especialista en ortopedia Y pues nos va a explicar un poco En qué consiste Cuáles son esos síntomas Y esos cuidados Que debe de tener la persona Pues diagnosticada con esta enfermedad Y pues no sé si es una enfermedad común Doctor, pues nos va a explicar un poco más Sobre este padecimiento Buenos días Buenos días Bueno, la fibromialgia es un padecimiento Yo diría muy importante Poco diagnosticado a veces Incluso hay algunas organizaciones Que se han creado en el mundo Precisamente para darle seguimiento Y apoyo Y digamos Un poco de solidaridad Con este tipo de pacientes Esos grupos incluso consideran Que fibromialgia Es un diagnóstico Y una patología Que no ha sido Totalmente Bien valorada Ya Fibromialgia Se empezó a describir Un poco después De los años 60 Y todavía Podemos decir Que todavía Hay algunas cosas Por investigar Hay algunos espacios De investigación Que todavía Están pendientes Diría que Todavía hay Elementos Importantes De esta enfermedad De su causalidad De sus Mecanismos Fisiopatológicos Que todavía Se están estudiando ¿De qué se trata Esta enfermedad? ¿De qué se trata Este problema? ¿Cómo lo define La Organización Mundial De la Salud? Lo definen como Dolores Musculares Y en las regiones Tendinosas En las regiones Ligamentarias Dolores que Aparentemente No tienen Una causa Directamente Conocida Por el paciente Otra característica Es que Estos dolores Pueden aparecer Son generalizados Pueden aparecer En cualquier Lugar del cuerpo El cuello La espalda La cintura Los miembros Inferiores Pero se Ubica En zonas Musculares Importantes Por ejemplo En los cuádriceps En el cuello En la cintura Y hay una serie De puntitos Ahí los estamos Viendo en la pantalla Hay una serie De puntos Que son como Los puntos Más clásicos Lo cual No quiere decir Que sean los únicos Los pacientes Empiezan a manifestar Un dolor Que es de orden Muscular O ligamentario Pero que se va Convirtiendo En un dolor Crónico Hay un dato Muy llamativo De cada 10 pacientes 9 son mujeres Este es un tipo De problema Que afecta Más a las mujeres Y al parecer Y luego vamos a hablar De que están diciendo Las investigaciones De este momento Con respecto A la fibromialgia Al parecer Tienen que ver Situaciones De orden Afectivo Ya Además De algunas patologías De base Como algunas enfermedades Crónicas Pueden estar Mezcladas De aquí Surgió la clasificación Que habla de tipos De fibromialgia Entonces nos hablan De la fibromialgia Tipo 1 Esta propuesta De la que voy a hablar Ahorita La hizo Un grupo De investigadores Canadienses Entonces dijeron Mira hombre Hay fibromialgia Tipo 1 La que Idiopática La que No sabemos Exactamente La causa Y probablemente Está alterada La sensibilidad De la paciente O del paciente Y esto hace Que ellos Sientan el dolor Con una manifestación Muy intensa Hay alteraciones En su percepción Y sensibilidad Para el dolor Pero no encontramos Una causa Las tipo 2 Es esto mismo Pero está asociado A algunas enfermedades Crónicas Por ejemplo Las artritis Diabetes Hipertensión Lupus Algunas enfermedades Reumáticas Ya como enfermedades De base Que pudieran Estar asociadas Y las tipo 3 Son las que están Más asociadas A procesos Problemas afectivos De estos pacientes Depresión Ansiedad Insomnio Incluso Esta parte Es muy importante Porque Se ha encontrado Que algunas De estas pacientes Han sufrido Violencia Por ejemplo Violación En la infancia O Violencia Doméstica Agresiones Física Psicológica Psicológica Y que esto Ha sido Como un detonador De este cuadro Todos esos elementos Están digamos Escondidos Dentro de la causalidad Y a veces Es muy difícil Diagnosticarlas ¿Por qué? Porque mandamos Todos los exámenes De estas pacientes Y están normales En todo Es una paciente Con sintomatología De dolor intenso De un dolor Que puede ser Migratorio Unos meses Duele la espalda Otros meses Duele el cuello Otros meses El dolor Está por encima De las caderas De las nalgas O en los muslos En la parte inferior O en la región Anterior del pecho Y eso la lleva A más ansiedad Entonces tenemos Una paciente Con un dolor intenso Con un dolor crónico Mandas todos los exámenes Y todo está Aparentemente normal ¿Ya? De esta clasificación Que propuso Este grupo canadiense Hay otra nueva propuesta De un grupo europeo Que dice En la clase número 4 Puede ser La asociación De los tres Anteriormente descritos Es decir De la parte idiopática De que puede haber Alguna enfermedad de base Y así sucesivamente Otro elemento importante De esta patología Es que usualmente Nos va a aparecer Entre los 25 30 A 50 55 años Digamos que La edad reproductiva De la mujer Ese es un elemento Que nos atrae mucho Es un elemento Que Que está dentro De la incidencia De esta patología Dicho esto Tenemos que pensar Bueno ¿Cómo abordar Este problema? Y aquí es donde Fíjense Ni en las causas Ni en la forma De abordaje Todavía hay mucho Consenso Ahora Pero en el Es una Perdón Me imagino Me imagino Que seguido Recae Con estos tipos De dolores O los síntomas Que tiene Esta enfermedad ¿Cómo es? Exacto Bueno Digamos que Más que recaer Porque ella está Conviviendo Con el dolor Más que recaer Diríamos que Tiene crisis Del dolor ¿Ya? Y sí El cuidado Y la protección De estas pacientes Es bien delicado Es bien delicado Porque tiene que Enfrentarse De manera Multimodal Es decir Diversos tipos De enfoque ¿Qué sabemos Hoy Que es lo más Efectivo en esto? La Organización Mundial de la Salud Y la FDA De los Estados Unidos Solamente Han autorizado Un medicamento Para el manejo De este problema ¿Ya? Este medicamento Tiene que ver Con los nuevos Modificadores Del dolor Neuropático Solamente Hay uno Autorizado El resto No Lo cual quiere decir Que no podemos Andar dando Que diclofenac Que ibuprofen Que cualquier tipo De medicamento Porque no va a ser Efectivo La otra Recomendación Que ha resultado Ser muy efectiva Es el acompañamiento Psicoterapéutico De las pacientes Especialmente Para el manejo De la ansiedad La angustia El insomnio Pero el otro Elemento Que ha resultado Y eso se está Estudiando mucho En este momento Que disminuye Grandemente El dolor Incluso logra Aplanarlo Prácticamente A cero Es el acondicionamiento Físico Enviamos a las pacientes Y les explicamos Que a pesar De su dolor Empiecen A hacer Ejercicio Desde leve Y moderado Hasta intenso Progresivamente Pues Se combinan Aeróbicos Y ejercicios De resistencia Y eso Ha resultado En una Mejoría Muy importante De las pacientes Los dolores Llegan prácticamente A desaparecer Hoy Hay una explicación Fisiopatológica De esto El músculo Cuando está Haciendo ejercicio Fabrica Una serie De sustancias Bioquímicas Que llamamos Mioquinas Por eso Se ha empezado A hablar Del papel Endocrino Del músculo Porque fabrica Sustancias Que son capaces De ayudarnos En una serie De áreas Cuando las pacientes Están haciendo ejercicio Sus dolores Disminuyen Estas Mioquinas Controlan A otros Mediadores Químicos Que participan En el proceso Inflamatorio Como las Interleuquinas Estas pacientes Tienen muy elevados Ese tipo De químicos Que están Relacionados Con el dolor Y la inflamación Cuando hacen ejercicios Las mioquinas Reducen A la interleuquina Se controla El dolor Pero además Mejoran La ansiedad Mejoran El sueño Y mejoran Toda una serie De condiciones Doctor Pero digamos En el caso Diario Puede tener Este dolor O son Por un Diario Es crónico Es crónico Incluso Puede ser Invalidante Puede Puede comprometer Su actividad Laboral Puede comprometer Su vida De relación Con su pareja Con sus hijos Te da trastornos Del carácter Te desmejora Mucho La calidad De vida De los pacientes Y hoy Resulta Que estamos Encontrando Pienso que Esta proporción Que de cada Diez Nueve Son mujeres Ha cambiado Un poco Porque están Apareciendo Pacientes Varones También Con mucho Dolor muscular Sin otra Explicación Y entonces Se sospecha Que sea Fibromialgia En varones Es muy Importante Investigar Profundamente Esto Acompañar A la paciente Ser fino En el diagnóstico Y sobre todo Entender Que es un Proceso Crónico Entender Que es un Proceso Crónico No tenemos Todas las Respuestas Todavía Como Médicos Como Patología Todavía Quedan muchas Cosas Por investigar Doctor Pero en el caso Digamos Que Llama Mucho La atención Que es Más En mujeres Que en Los varones Si Porque Al parecer La mujer Es Psicoafectivamente Más Sensible Y además Cuando vemos Por ejemplo La parte Esta De violencia Vemos Que hay Más Violencia Sobre La mujer Que Sobre Los varones Y este Parece ser Un detonante Importante Ya Cuando se ha Investigado A las pacientes Con Fibromialgia Encontramos Encontramos Que hay Algunos Espacios Donde Ellas Han Sufrido Violencia No te Sabría Decir Porque Fíjate Que Esa es Una Estadística Que Todavía Está Revisándose En En Días Que Yo Estuve Revisando Este Tema Aparece Como un Factor Importante El Solo Hecho De que Una Persona Varón O Mujer Tenga Ansiedad Tenga Angustia Parece Ser Un Disparador De Los Dolores Musculares Ya Independientemente Que Todavía No Llegue Al Grado De Fibromialgia Yo Por Ejemplo Ando Angustiado Porque Perdí El Trabajo Porque Perdí A Un Familiar Y Me Aparece Cervicalgia Me Aparece Lumbalgia Mi Diagnóstico Ahí No Es Fibromialgia Son Dolores Musculares Por Angustia Pero Si Esto Se Cronifica Pudiera Este Paciente Llegar A Desarrollar Fibromialgia La Respuesta Probablemente Sea Si Todavía Se Están Estudiando Muchas Cosas Con Eso Lo Que Si Sabemos Y Es La Recomendación Que Daríamos Para Todos Los Amigos Y Amigas Pacientes Empiecen A Hacer Acondicionamiento Físico No Tengan Miedo Del Dolor El Dolor Se Va A A Atenuando En La Medida En Que Ellos Vayan Avanzando Ya Mire Yo Quiero Aprovechar El Último Los Últimos Treinta Segundos Para Lo Siguiente Anoche Estaba Conversando Con Mi Esposa Mientras Preparaba Parte De Este Tema Ya Y Yo Le Decía Si Supieran Las Personas La Ayuda Increíble Que Vos Has Sido A Mi Lado En Todo Incluso Somos Amigos Compañeros Cómplices En todas las Situaciones En mi Trabajo En la Preparación De Mis Cosas Yo En la Preparación De Sus Proyectos Y Entonces Aprovecho Para Mandarle Un Gran Abrazo Un Gran Beso Un Reconocimiento A su Compañía Bueno Pues Muchas Felicidades Doctor Donde Lo Pueden Localizar En la Policlínica Nicaragüense Es Bien Fácil En Bolonia Policlínica Nicaragüense Lo Buscan En Google Y Lo Lleva Bueno Muchísimas Gracias Nosotras Si nos Vamos A una Pausa Comercial Pero A usted No Le Cabe Reconocimientos Denuncias Quejas Y Sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O Llámanos A los Teléfonos 2266 06 91 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos A nuestro Correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nic Visita Nuestro Sitio Web www. Canal 12 Punto Com Punto Ni Nicaragua T Gracias por ver el video.